El Ministerio de Salud y la COPRECOVID instan a los jóvenes a que utilicen correctamente la mascarilla, realicen el constante y adecuado lavado de manos y eviten asistir a lugares donde exista aglomeración de personas. El relajamiento de las medidas de prevención COVID-19 en la juventud ha evidenciado que los contagios en los últimos dos meses se vean reflejados en este grupo de la población. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Con el objetivo de conocer de cerca las necesidades de las áreas de salud, su situación financiera, ejecución presupuestaria, abastecimiento de insumos, recurso humano, entre otros, iniciaron las reuniones de acercamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Salud bajo la coordinación de la ministra Amelia Flores. Con esto se busca coordinar acciones y buscar solución conjunta a diversos temas que contribuyan a fortalecer los servicios de salud en el interior de la República. Este acercamiento inició en los departamentos de Escuintla y Jutiapa. ¡Salud más cerca de ti! El Laboratorio Entomológico de Escuintla ha sido fortalecido y dotado con equipo de última generación y personal capacitado para continuar creando estrategias basadas en estudios para el control de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika, chikungunya y malaria. Este moderno laboratorio beneficia al departamento de Escuintla y sectores aledaños. Creado en 1998 como Centro de Investigación Científica de Mosquitos, 22 años después se ha convertido en uno de los mejores centros de estudios de la región con la asesoría de la coordinación del programa de vectores. Realiza investigación científica de mosquitos adultos en cautiverio, pruebas de susceptibilidad de plaguicidas en mosquitos, disecciones, longevidad, bioensayos y pruebas biológicas de pared, entre otras. La Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, DRASES, continúa con la supervisión de los establecimientos que prestan servicios de salud y que cumplan con las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. Los grupos de supervisores cuentan con el adecuado equipo de protección personal al momento de realizar la verificación. El incumplimiento a las normas sanitarias representa la imposición de sanciones que se establecen en el artículo 219 del Código de Salud. Ante el incumplimiento de estas medidas sanitarias, la denuncia ciudadana es importante. Puedes realizarlas al teléfono 2475-5396 o bien al correo electrónico jefatura.drases.gov.gt o por escrito en el segundo nivel de las oficinas de DRASES, en la avenida Bolívar, 28-07, zona 8, Ciudad de Guatemala. Con el objetivo de prevenir la rabia, su circulación y posible contagio hacia los humanos, el Ministerio de Salud realizó del 11 al 31 de octubre la campaña nacional de vacunación antirrábica canina. La rabia es una enfermedad mortal pero altamente prevenible. El Ministerio de Salud está comprometido en su eliminación y cuenta con la cantidad de vacunas necesaria, por lo que, aunque haya concluido la campaña, puedes acercarte de forma permanente a los servicios de salud más cercanos para vacunar a tus mascotas de manera gratuita. Se están aplicando todas las medidas de bioseguridad para protegerte a ti y al personal. Eliminemos juntos la rabia. El Ministerio de Salud y la Embajada de Alemania en Guatemala presentaron resultados de la visita del Equipo de Intervención Rápida en Salud de Alemania, que estuvo en nuestro país para capacitar a 12 expertos de 11 laboratorios y fortalecer la capacidad descentralizada de estos servicios que realizan pruebas de COVID-19. Durante esta visita, intercambiaron información con las autoridades de salud y copre-COVID, así como con el Laboratorio Nacional de Salud sobre tecnologías y estrategias para enfrentar la pandemia, y oficializaron la donación de 105.000 pruebas PCR para el combate a la pandemia. El Gobierno de Guatemala agradece ahora más que nunca los esfuerzos y la cooperación internacional y multilateral para poder contener eficazmente los brotes de COVID-19. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gobierno de Guatemala.